Hola, hoy voy a cocinar pollo guisado. Voy a usar un pollo pequeño y de vegetales voy a usar papa, zanahoria y cilantro de dos clases. Voy a usar consomé, voy a usar sal, pimienta, tres hojitas de laurel y como tres ramitas de tomillo. Voy a usar un chile rojo, dos ajos, un chile guac, voy a usar una cebolla grande y voy a usar cinco tomates con una taza de agua. Entonces esto lo voy a poner a cocinar, el chile, la cebolla, los ajos y el chile dulce rojo. Bien cocinado. Lo voy a poner, lo voy a tapar para que cocine luego. Al pollo le voy a echar pimienta. Una cucharada de consomé. Sal. Esto lo voy a venir bien para que agarre los ingredientes bien, el pollo. Y en esta olla voy a poner un poquito de aceite, son solo unas gotitas de aceite. Entonces voy a poner el pollo a cocinar. Lo vamos a dejar cocinar un poco por un lado y luego le vamos a dar vueltas al otro lado. Bueno, ya está el fuego para darle vueltas. Voy a poner el verde ahora un poquito de un lado. Lo dejamos que si no va a otro rato más por este otro lado. Como ven el pollo ya se está cocinando bastante bien. Le vamos a agregar el laurel y el tomillo. Para que decida su sabor a mi. El tomate, la cebolla y el ajo y el chile pimiento rojo ya se cocinó. Así que ahora lo vamos a poner a licuar. Ahora vamos a agregar nuestro vegetal. Y vamos a sazonar con un poco más de consomé, sal y pimentita un poquito más. Y vamos a agregar los vegetales. Ahora vamos a agregar los vegetales. Esto solo es papa y zanahoria. Yo el cilantro lo he hecho ya cuando ya voy a apagar la huella. Porque esto se cocina solo con el vapor, prácticamente con el calor que ya la comida tiene. Tapamos y dejamos cocinar un poco más hasta que los vegetales estén ya listos. Bueno, ya está listo el pollo guisado. Espero les guste mi receta y que la puedan hacer. Y que lo disfruten, que este pollo queda muy rico. Lo acompaño con arroz blanco y con unas tortillitas. Porque eso no puede faltar en la mesa de un buen chapín. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!